Buenas tardes de nuevo y bueno, yo voy a, como ven, el título de mi presentación les va, les evoca, les recuerda el título de uno de los artículos de Juan Carlos, en concreto bueno, les recuerda el título del artículo de Juan Carlos publicado en el año 2001 en la revista Alcántara bueno, todavía recuerdo que por junio de ese año, de 2001, Juan Carlos me entregó entusiasmado una separata entonces todavía existían separatas, dedicada de su artículo, acababa de salir, me acuerdo que fue en su casa de Vallehermoso y él aludía en la dedicatoria, pues eso, yo días después me iba al Cairo la llegada de ese artículo a la redacción de la revista Alcántara despertó un gran revuelo y a punto estuvieron de negar su publicación la teoría de, sobre el conjunto de los leones, el patio de los leones de Juan Carlos era, rompía radicalmente con la concepción del arte nazarí en ese momento un arte nazarí aislado del resto del mundo islámico comprendido o estudiado solamente dentro de su propio aislamiento dentro de su propio contexto granadino y de la península incluso con relaciones, bueno, se establecen, se siguen estableciendo relaciones pues con el resto del arte peninsular, por ejemplo con Toledo en algunos casos incluso poniendo, precediendo Toledo a Granada en fin, unas interpretaciones que arrastraban también gran parte de esa rémora orientalista que proponía el patio de los leones como un espacio, como dice él en su artículo de carácter lúdico festivo, es decir, fundamentalmente la vivienda, los dormitorios del sultán, de sus hijos y de sus esposas por tanto la propuesta que hacía Juan Carlos de Madrasa rompía absolutamente los esquemas de muchos los esquemas fundamentalmente de los historiadores del arte pero también los esquemas de muchos arabistas que no comprendían un poco esa propuesta tan rompedora la visión de la historia del arte alejada de los formalismos de los lugares comunes, sobre todo en lo que concierne al arte islámico y sobre todo aquello que se llamaba entonces, todavía parece por algunos lugares hispano-musulmán, alejada, ya digo, alejando la península y en concreto al ándalus de todo el contexto de la dar al islam esa visión renovadora era algo que, eran cuestiones que nosotros habíamos aprendido en nuestra formación, durante nuestra licenciatura en la Universidad Autónoma de Madrid de manos, entre otros, de nuestro maestro Isidro Brango que nos dirigió la tesis a los dos a Marta Poza, que también estaba por aquí esta mañana etcétera esa mirada a un contexto más amplio algo que se ha repetido mucho en esta sesión en la sesión de esta mañana y en esta tarde esos contextos más amplios que nos llevaban a ver las cosas un poco de forma, con un vocabulario, como él decía un vocabulario internacional que no estaba comprimido en esos cajones en los que se metía por la teoría de los estilos y por un poco las confrontaciones culturales, religiosas sobre todo, que se pretendían ver la formulación de su hipótesis sobre la función del patio de los leones bueno, llevaba, era fue concebida en los últimos años de tesis sí, en los últimos meses de tesis justo se publicó lo mandó a Alcántara yo creo, nada más leer su tesis un año antes y lo hacía después de reflexionar mucho y después de darle muchas vueltas, recuerdo que mantuvimos muchas conversaciones en su momento y lo hacía después de leerse toda la bibliografía posible que existía sobre el norte de África sobre el Magreb fundamentalmente, pero también sobre Egipto sobre bueno, toda la arquitectura palatina y la arquitectura que le llamó la atención como eran las madrasas el análisis de el análisis de los edificios que él había visto en esas publicaciones o que había visto incluso in situ en esos viajes hacía que no le encajaran muchas cosas del patio de los leones y de las estancias que están alrededor del patio de los leones entre otros pues no le encajaban la multitud de bóvedas de mocarabes la concentración de bóvedas de mocarabes que había en ese lugar no le encajaban las imágenes no le encajaba toda esa disposición decorativa pero sobre todo también disposición arquitectónica del conjunto no le encajaba así que como decía esta mañana Emilio González Ferrín se puso las gafas de Ruiz Souza y hizo una magistral lectura global de ese conjunto y del conjunto de la arquitectura nazarí en esencia para proponer aquella aquella hipótesis fueron muchas las críticas fueron muchas las críticas que decían que entre otras cosas que no había argumentado con con pruebas no sé si se referían a pruebas arqueológicas evidentemente pruebas arqueológicas no daba pero daba muchísimas pruebas históricas culturales artísticas contextuales que aportaban pues un poco que insertaban ese edificio en ese contexto mediterráneo de la época del siglo XIV que le llevaban desde el Magre pues hasta Egipto Siria y bueno todo lo que llamamos próximo oriente leer la Alhambra a la luz del arte mediterráneo y del Islam mediterráneo era la clave encontró en ello la clave con los años ahí les he puesto en un rinconcito otro uno de los últimos textos donde volvía sobre el patio de los leones sobre el palacio de los leones con los años fue profundizando en muchos aspectos solo esbozados en aquel primer artículo fue como todos se han recordado aquí en varias ocasiones sobre la cúpula de las cúpulas de Mocárabes leyendo un poco más allá y viendo toda esa decoración nos contaba en su momento Paolo ese agua que va corriendo por las paredes Azucena también ha aludido a ello esa metáfora de la creación que él veía en esos Mocárabes la incomprensión hacia su teoría en aquellos momentos muchas en la gran parte provocada por el uso de la palabra madrasa si hubiera utilizado probablemente escuela palatina o espacio del saber palatino pues a lo mejor la oposición hubiera sido menos radical pero en aquel momento esa oposición de hecho a lo largo de los años él ha ido matizando muchas de las interpretaciones pero de hecho es que la historia le ha ido dando la razón es decir según hemos ido avanzando en el tiempo hay muchas cosas que le han ido dando la razón me acuerdo cuando fuimos a la inauguración de la restauración del pavimento del patio cuando se enlosó de mármol después de la restauración de la fuente de los leones y demás me acuerdo que no quería perderse aquella inauguración porque era darle la razón sobre un patio enlosado y no un jardín como se había propuesto pues desde época de los Contreras así que muchas de las cosas que fueron apareciendo o el hecho de que cada vez encontramos más ejemplos de escuelas palatinas de espacios del saber de bibliotecas y escuelas dentro de los palacios desde el mundo Omeya al mundo Almohade y evidentemente a todo el contexto del mundo nazarí también a todos los estados coetáneos del mundo nazarí así que todo converge todo nos devuelve aquella primera hipótesis que planteó y que él ha ido matizando y ha ido enriqueciendo a lo largo de los años con sus aportaciones bueno y aquí entraría un poco en lo que me he dejado la botella de agua bueno entraría un poco en que después de yo tengo una aquí perdona Miguel mil gracias mil gracias si recuerdan en ese artículo el último epígrafe era bueno una última prueba documental esa última prueba documental lo ponía entre interrogaciones eran dos textos dos fragmentos de Ibn al-Hatib de la hijata de Ibn al-Hatib que mencionaba Darío Cabanelas en un artículo sobre la madrasa en España sobre la madrasa en Al-Ándalus y él bueno manifestaba Darío Cabanelas manifestaba un poco su perplejidad al encontrar dos citas en el texto de Ibn al-Hatib a una a la construcción de una zaguilla madrasa y turba mausoleo en realidad aunque el término árabe es turba en un primer momento en la autobiografía en un texto de la autobiografía de Ibn al-Hatib donde dice que ha considerado la construcción de este edificio y después en la en la biografía de Muhammad V del propio sultán donde vuelve sobre el tema y da a entender que ya lo ha realizado o que está en vías de realización está a manos a la obra para realizarlo ¿no? Este este estos dos textos Darío Cabanelas ya digo manifestó su perplejidad a mí me interesaba ver un poco volver al texto árabe e intentar ver cómo seguía ese texto a mí él ponía solamente las palabras iniciales o las frases iniciales y yo decía bueno y esto cómo sigue ¿no? Entonces en algún momento busqué los textos pero esto es prosa rimada de Ibn al-Hatib que es dificilísimo de leer y yo me veía incapaz de desentrañar aquel texto ¿no? Hasta que en 2016 Velázquez Basanta que es un gran especialista de Ibn al-Hatib hizo una publicación un poco volviendo a esa perplejidad y a esa incomprensión porque el propio Ibn al-Hatib ya también mandó construir su propia zaguilla entonces había una confusión entre cuál es la zaguilla a qué zaguilla se refiere o a qué madrasa se refiere o a qué mausoleo se refiere y Velázquez Basanta hizo la traducción de todo el párrafo ¿no? de un párrafo más extenso que es un poco el que les pongo aquí y era el que a mí me interesaba ¿no? entonces al volver sobre el texto bueno entre la traducción de Velázquez Basanta aquí agradezco también a Sergio Carro que me echó una mano la semana pasada porque había cosas que yo no no terminaba de entender en el texto de Velázquez Basanta y bueno llegamos a la conclusión de que la traducción bueno se podía mejorar un poco teniendo en cuenta las descripciones arquitectónicas que hace en este texto de lo que va a ser la turba o el mausoleo la tumba de Muhammad V ¿no? y entonces bueno como ven ahí dice yo ideé es decir es algo es un proyecto propio de Ibn al-Hatib que esto tiene también mucho que ver pues con su contexto cultural hay que tener en cuenta que esto estos dos pasajes los escribe después de la de que Muhammad V retome el poder después de haber sido destronado vivir en Fez y volver a Granada en ese en esos años es cuando se emprende este este proyecto es decir que tanto Muhammad V como Ibn al-Hatib han conocido un poco la arquitectura ese paisaje monumental que existe en el Magreb muy rico y sobre todo Ibn al-Hatib que Ibn al-Hatib no estuvo solo en Fez se estuvo moviendo por todo el Magreb conocía a muchos de los sabios y de hecho en la zona de Túnez por ejemplo había ya se estaban construyendo Túnez se estaban construyendo las primeras madrasas funerarias es decir que en ese ambiente es donde se están moviendo en el Magreb y este proyecto surge a la vuelta a Granada entonces a mí me interesaba mucho este este texto porque claro vuelve a la idea de de Juan Carlos la idea de Juan Carlos estaba motivada sobre todo por eso que les he dicho en rojo esta es una imagen suya de una presentación suya la imagen de donde están todas las bóvedas de Mocárabes y sobre todo ese giro que se da al patio con respecto al resto de las construcciones de la Alhambra y su aproximación hacia la zona religiosa del conjunto es decir hacia la rauda funeraria y hacia la mezquita al-hama y en este sentido una de las una de las cuestiones más problemáticas para su interpretación y para la interpretación de este texto de Ibn al-Hatib son varios hechos en primer lugar es que desconocemos dónde está enterrado Ibn Muhammad V nadie lo dice entre otras cosas porque Ibn al-Hatib muere 17 años antes que el sultán y además muere en el destierro en condiciones dramáticas entonces ese final esos 17 años finales no nos cuenta nadie no tenemos a un cronista oficial que nos está contando la biografía del sultán en esos últimos años por lo tanto no sabemos dónde está enterrado tampoco se ha conservado ni nadie dice que lo haya leído porque desde bueno desde el siglo XVI tenemos pues personas que han ido leyendo se han ido encontrando lápidas en Granada y las han ido leyendo no tenemos nadie a nadie que nos diga que haya leído una lápida de Muhammad V por tanto no tenemos no sabemos exactamente dónde está y tampoco tenemos al cronista que nos cuente esos 17 años finales la rauda como han visto ahí es un es el lugar donde se conservaron otras lápidas sepulcrales y en ese sentido sabemos perfectamente que esto era el cementerio real ¿no? muy próximo como ven ahí a el salón de avencerrajes esta 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 mañana cuando oí hablar creo que ha sido Elena Paulino que hablaba de la memoria y la fama ¿no? es muy curioso porque la rauda fue destruida por los reyes católicos al tomar el control del palacio la rauda fue uno de los primeros lugares que se que se que se destruye o que se vacía si quieren no solamente porque Boabdil se lleva los cuerpos de sus antepasados a Modéjar sino porque además se quitan las lápidas y se reutilizan las lápidas en otros lugares del palacio como losas de mármol ¿no? entonces se vacía ese lugar y de hecho ya en época muy temprana se van a construir unas casas que son como las que aparecen aquí en este plano de Machuca ¿no? unas casas que perviven hasta el siglo XIX son destruidas por Mariano Contreras y esta era la situación un poco justo antes de las excavaciones de Torres Balbás en los años en el año 25-26 Torres Balbás emprende la excavación de ese conjunto y va encontrando todas las lápidas quiero decir las fosas donde habían estado todos estos sultanes ¿no? y los restos de esas de ese conjunto ¿no? él hizo una reconstrucción y una de las cosas más llamativas y que un poco enlaza y voy a ir rápido porque no me da tiempo una de las cosas que enlaza con esa es que por ejemplo se encontró una celosía en la parte alta es decir la rauda tenía ventanas que se abrían al exterior encontró decoración de yesos encontró alicatados en el interior de las estancias sepulcrales bueno se excavaron las tumbas incluso encontró algún resto es decir que Abdil no se llegó a llevar todos los restos que había en la rauda una rauda que aparece mencionada en esas tumbas como raudat alginan es decir la rauda de los jardines del palacio ¿no? Vikasar esa es la localización en este dibujo de Miguel Sobrino esa es la localización de la rauda entre el conjunto de los leones y el área religiosa de la mezquita y lo más interesante de la rauda es que está situada entre calles es decir está en un ángulo como lo han visto en el plano como se ve aquí está situada en el ángulo que marca la calle real baja con una calle transversal que unía la calle real baja con la calle real alta ¿no? esta localización entre calles bueno se excavaron más edificios en esa misma calle ¿no? que tendrían quizá una función también religiosa igualmente el palacio de avencerrajes o el salón de avencerrajes también dijéramos que estaba limitando con esa calle de hecho el conjunto el recinto de esa rauda se debió de construir o se debió de hacer en época de Muhammad V también en esto hay una discrepancia no se sabe muy bien en qué momento se construye esta rauda pero es seguro que en época de Muhammad V se tuvo que hacer algo en ella porque es cuando se construye el palacio de los leones y por tanto se delimita esa calle y se ponen en relación estos dos edificios ¿no? y claro aquí lo que lo que proponía Juan Carlos el hecho de que el palacio de los leones sea esa madrasa funeraria a la que alude Ibn al-Hatib en ese en ese texto estaba más en relación con la arquitectura de dijéramos del extremo oriental del Mediterráneo es decir de Egipto con esas madrasas funerarias del Cairo donde la cubba funeraria siempre está en el lado de la calle más visible entre otras cosas porque bueno esa es una tradición que ya existía en el mundo ayubí en Damasco en el Damasco ayubí por ejemplo ya existía y además un poco en ese contexto en el que hablaba Juan Carlos son madrasas donde el recinto funerario o el espacio funerario se va a rodear también por ejemplo de la biblioteca del difunto o de una biblioteca la biblioteca de la madrasa que era un poco lo que proponía Juan Carlos también en su momento y una de las cosas más interesantes y por eso he aludido antes a la ventana de la rauda porque una de las cosas más interesantes y además lo dice Ibn al-Hatib en el texto que hemos puesto antes el Corán se leerá día y noche sobre las tumbas esas lecturas del Corán se escuchaban desde la calle por eso los lectores del Corán en el Cairo se localizaban se ponían justo al lado de las ventanas de hecho se les llamaba los lectores de la ventana y eso hacía que los transeúntes pudieran percibir las alabanzas y hacer alabanzas a su vez sobre los difuntes que estaban ahí enterrados pero al mismo tiempo beneficiarse de la baraca beneficiarse de las bendiciones de todas esas lecturas del Corán que se hacían por el difunto con lo cual la localización de la rauda y del espacio de encerrajes en esa encrucijada de calles es muy significativo y es un poco nos da un poco también la clave de aquí tienen las ventanas del mausoleo de Calaún por ejemplo o los armarios de librería que hay en la propia en la propia mausoleo o la madrasa funeraria del sultán Hassan con lo cual un poco bueno aunque evidentemente habrá que hay más cosas que contar pero es muy interesante ver pues esta conexión del texto intentando pues asociarlo por ejemplo a cosas que conocemos en el CAI y un poco voy a pasar como no puedo pasar todo pero sí que quiero mostrarles sí que quiero mostrarles a ver ahora él hablaba de la rauda de la chela pero antes de antes de acabar en el texto se habla de las que las tumbas serán rodeadas o serán cobijadas por Makasir y Aswina Maksura y Aswina o Siwan que es el singular aparece en el texto de Ibn al-Hatib y a qué se refiere porque Makasir son recintos y Aswina son como cajas puede aludir también a las cajas de los coranes pero él dice que son las tumbas las que se meten en cajas entonces claro a mí inmediatamente cuando leía aquello me recordó esto este es el mausoleo de Calaún en el Cairo donde la tumba está rodeada de una maxura es decir de una celosía de madera y la propia tumba está metida en un cofre de madera entonces a mí esto es a lo que me recordó el texto de Ibn al-Hatib aparece en otros lugares en otros mausoleos del Cairo y un poco esa lectura me llevaba a esto y bueno y les decía las cajas Aswina también se emplean un poco para el Corán y ahí se dice que el Corán será leído día y noche en esa rauda lo cual quiere decir que había cajas con coranes y esta por ejemplo la he traído porque a mí me parece espectacular es una caja de la misma época solo que de un sultán merini ahí ven como los distintos se hacían manuscritos de unas porciones del Corán y se guardaban todos juntos en este caso son 30 nada menos y se guardaban en esta caja y es una caja que está decorada con esmaltes con lo cual volvemos un poco a otra de las a otra de las de los intereses de Juan Carlos que era sobre sobre toda esa esa orfebrería y esa mitelistería nazarí que la hacía única como el uso de los esmaltes en este caso habría que discernir es una caja que apenas está estudiada los esmaltes no se han estudiado nunca está en Al-Aqsa está conservado en el Museo de Al-Aqsa de Jerusalén y habría que dilucidar bueno si son si pudieran ser incluso esmaltes nazaríes así que bueno pues con esto y siento que me he retrasado un poco acabo gracias